¡Hola! Estás en Emilius VGS. En mi último video sobre WebXR de Google, mostré una experiencia llamada Flume, que permite generar un túnel virtual donde verás diferentes partes del mundo. Entonces me puse a pensar, ¿por qué no hago un filtro similar utilizando la misma lógica, pero en SparkR? Así que en este video trataremos de recrear esta lógica para un filtro. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para trabajar este prototipo, podemos utilizar una plantilla preconfigurada. Al abrir SparkR, veremos el Object Reveal. Hacemos clic. Aquí encontraremos el ejemplo clásico del corazón que aparece desde el suelo, y que funciona cuando hacemos Screen Tap and Hold. ¡Genial! Lo que haremos ahora es limpiar los elementos que no utilizaremos, solo trabajaremos con lo básico, es decir, trabajaremos con la lógica inicial para luego ir agregando todo lo que quieras. En el Patch Editor, borramos los patches que han quedado sueltos. Ahora, si se dan cuenta, el efecto comienza con el túnel o el hueco generado. Yo quiero que sea totalmente lo contrario, que no veamos el túnel al iniciar el filtro. Tenemos que buscar un Runtime, es allí donde se origina la interacción inicial. Este está conectado al Turn On del Switch. Borramos todas estas conexiones. Ahora, ya tenemos la interacción deseada. Para comprender más el funcionamiento de esta plantilla, descubrimos que existe un objeto 3D en forma de cilindro, que genera el efecto de profundidad y de oclusión. Justamente, vamos a aprovecharlo para agregar imágenes de sitios interesantes. Creamos un plano dentro de Hold. Lo ajustamos de tal manera que de la sensación que está dentro del agujero. Le reducimos sus proporciones y hacemos unos ajustes adicionales. Va quedando bien. Le agregamos un nombre al plano. Ahora, le creamos un material. Y es aquí donde usaremos una imagen de un sitio fantástico del mundo. Los Himalayas. ¡Listo! Ahora sí, ¡vamos a probarlo! No se ve nada en el suelo, pero si presionamos la pantalla por unos segundos, aparecerá nuestro túnel, donde se verá la imagen seleccionada. Me gusta como la imagen tiene un efecto 3D. ¿Te gustaría ver diferentes lugares del mundo cada vez que se abre el túnel? Ahora mismo trabajaremos en ese aspecto. Pero primero, vamos a conseguir nuestras imágenes. Yo utilizo Google Earth para escoger imágenes del mundo y además podemos aprovechar su versión 3D. Primero, vamos hacia Manhattan. Al mover un poco la pantalla veremos los edificios en 3D. Elegimos una locación adecuada. Y de preferencia utiliza el estilo de mapa en blanco. Y guardamos una foto de la zona. Vamos a repetir el mismo proceso visualizando la muralla china. La torre Eiffel. La torre Eiffel. Y la pirámide de Giza. Y la pirámide de Giza. Ya tenemos 5 imágenes contando con el Himalaya. Ahora sí, regresemos a Spark R. Creamos 4 planos más con las mismas características del primer plano. Mientras hacemos esto, te cuento que para este prototipo visualizaremos diferentes partes del mundo de manera aleatoria, es decir, vamos a utilizar el Patch Random. Haremos un poco de espacio para el trabajo. Llamamos al Patch Random. Este estará conectado al Switch. Cambiaremos el número del End Range a 4. Luego llamamos al Round. Copiaremos 4 más. Los conectamos. Ahora creamos 5 equals exactly. Cada Second Number tendrá un número diferente comenzando desde 0 hasta 4. Ahora sí, cogemos los 5 planos y utilizaremos sus visibles dentro del Patch Editor. Para que se visualice correctamente, creamos un material exclusivo para cada plano. Como viste al inicio del ejemplo, cada material tendrá su textura y cada textura tendrá una zona específica del planeta. Paso esto en cámara rápida para no aburrirlos tanto. Recuerda que la lógica básica la expliqué al inicio. Entonces ya con el Random funcionando, lo que pasará es que cuando presionemos la pantalla, te abrirá la Tierra y veremos una imagen que fue elegida de manera aleatoria. Obviamente a más imágenes la experiencia será mucho mejor. No habrá mucha repetición. Podemos probarlo en el Video Preview. Cada vez que se visualice el túnel, aparecerá una imagen diferente. Ahora vamos a agregarle un indicador. Para avisarle al usuario que un determinado espacio puede crearse un túnel, importaremos este objeto 3D y lo agregaremos dentro de la jerarquía Hole. Hacemos ciertos ajustes de tamaño y de color. Ahora utilizaremos su visible dentro del Patch Editor. Y lo conectamos con este Switch. Ahora aparece al mismo tiempo que el túnel. Lo que queremos es que desaparezca cuando esté el túnel. Por eso usaremos el Patch llamado Not. Ahora sí, vamos a probarlo. Acá está nuestro indicador. Presionamos unos segundos y listo. Aparece nuestro túnel y nos permite ver Manhattan. Nos movemos a otro lado y ahora veremos la Torre Eiffel. Aquí falta mejorar las dimensiones de cada foto. Y ahora, en esta parte del departamento, visualizaremos la muralla china. Ha quedado muy bien. ¿Qué te pareció el prototipo? Puedes crear varios filtros a partir de este tema. Por ejemplo, se me ocurren proyectos educativos. Y cuéntame, ¿qué otro uso le darías? Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.